Las condiciones climáticas se pronostican favorables para este fin de semana en aguas de Sotos Grandes, con un parte de viento de poniente de entre 8 y 14 nudos. Estas condiciones ofrecen un escenario ideal para que los jóvenes deportistas demuestren su destreza y habilidad en la navegación a vela. Se espera que alrededor de 70 regatistas provenientes de diferentes puntos de la provincia de Cádiz y de la Costa del Sol se inscriban en esta competición que se prevé emocionante en su desenlace final. Sin duda, esta modalidad deportiva refleja cada vez más que goza de popularidad y atractivo. El Real Club Marítimo Sotos Grandes muestra una gran satisfacción por organizar esta competición una edición más, ya que va ganando reconocimiento y prestigio a lo largo de los años, fomentando el amor por la vela y el desarrollo de los jóvenes talentos en el deporte náutico, en la Costa del Sol Occidental y en el campo de Gibraltar. Este evento deportivo comienza el sábado a la 1 de la tarde con la salida y va a durar hasta el domingo a mediodía cuando tendrá lugar la entrega de trofeos, donde participantes, familiares y amantes de la vela podrán disfrutar de unas jornadas con una meteorología envidiable.